Los Power Rangers tienen nuevos sucesores y junto a sus aliados deberán seguir su lucha para proteger la Tierra. ¡Mountain Blazer Turbo Power! No te pierdas Power Rangers Turbo. De lunes a viernes, solo por ETC. ¡Mountain Blazer Turbo! Ingresa ahora a ETC.cl. Acá encontrarás toda la actualidad en anime, videojuegos y tecnología, lo mejor de Free2Play, galería de fotos de tus series favoritas y mucho más. Ya lo sabes, todo lo que te interesa, encuéntralo en ETC.cl. Uno de los eventos de eSport más importantes del mundo llega a las pantallas de ETC. En vivo y en directo desde el sudeste asiático. El Mid-Season Invitacional. Los mejores equipos del mundo, League of Legends, se darán cita en el primer gran evento del año. Ya lo sabes, a partir del primero de mayo, vive la emoción de League of Legends, solo por ETC. ¡Estás viendo New Doctor Slam por ETC! ¡Hola a todos! Este es el desglose del formato del Mid-Season Invitational 2019. Trece equipos de todo el mundo competirán en hasta tres fases del torneo. Las fases de Play-In, la de grupos y la eliminatoria. La fase de Play-In se realizará en la ciudad de Ho Chi Minh del 1 al 7 de mayo. Ocho de los trece equipos, elegidos según su desempeño anterior y habilidad competitiva, se sortearán en dos grupos a partir de dos conjuntos. Veamos estos conjuntos. En el conjunto uno estarán los campeones del torneo de apertura o del torneo uno de la TCL de Turquía, la BCS de Vietnam, la LST del sureste de Asia y la LCL de la Comunidad de Estados Independientes. En el conjunto dos irán los campeones del torneo de apertura o del torneo uno de la LJL de Japón, la LLA de Latinoamérica, el CBLOL de Brasil y la OPL de Oceanía. Estos equipos competirán en una eliminatoria estilo Double Round Robin y los ganadores de cada grupo se enfrentarán a los representantes de la LCS de Norteamérica o de la LMS. Los ganadores de estas series avanzarán a la fase de grupos, mientras que los perdedores jugarán una ronda eliminatoria para disputar el puesto final. La fase de grupos comenzará el 10 de mayo en Hanoi, donde a estos tres equipos se les unirán los representantes del LSE de Europa, de la LCK de Corea y de la LPL. Los mejores cuatro equipos de la fase de grupos pasarán a la fase eliminatoria, del 17 al 19 de mayo en Taipei, donde coronaremos al campeón del Mid-Season Invitational 2019. ¿Qué región saldrá victoriosa? Descúbrelo cuando la fase de play-in comience el 1 de mayo. Nos vemos en Vietnam. Monster Jam y Shopkins Cutie Girls llegaron a la cajita feliz de McDonald's. Hacer ejercicio es tan divertido como saludable. ¿Quieres ser parte de Free to Play? Es muy fácil. Envíanos tu video al WhatsApp oficial del programa. Más 569-443-79336. Súmate y únete a la gran comunidad de Free to Play. Más 569-443-79336. Estás viendo New Doctor Slam por ETC. Uno de los eventos de eSport más importantes del mundo llega a las pantallas de ETC. En vivo y en directo desde el sudeste asiático. El Mid-Season Invitacional. Los mejores equipos del mundo de League of Legends se dan cita en el primer gran evento del año. Ya lo sabes, a partir del 1 de mayo vive la emoción de League of Legends solo por ETC. Monster Jam y Shopkins Cutie Girls llegaron a la cajita feliz de McDonald's. Hacer ejercicio es tan divertido como saludable. ¿Quieres ser parte de Free to Play? Es muy fácil. Envíanos tu video al WhatsApp oficial del programa. Más 569-443-79336. Súmate y únete a la gran comunidad de Free to Play. ¡Más 569-443-79336. Si te emocionaste a toda velocidad con la primera temporada, no te puedes detener. Y se ha hecho un momento de esta apasionada carrera. Acompaña a Onoda y su equipo esta segunda temporada En la recta final por hacerse del codiciador Yowamuchi Pedal Run The Road De lunes a viernes Solo por Etc Ingresa ahora a etc.cl Acá encontrarás toda la actualidad en anime, videojuegos y tecnología Lo mejor de Free2Play Galería de fotos de tus series favoritas y mucho más Ya lo sabes, todo lo que te interesa encuéntralo en etc.cl Estás viendo New Doctor Slam Por ETC Que me...chocolate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te pierdas de lunes a viernes la mejor entretención en ETC A partir de las 17 horas vive todas las aventuras de Arale y sus amigos en New Dr. Slam A las 18 horas no te pierdas los nuevos episodios de One Piece A las 19 horas completamente en vivo toda la actualidad de los videojuegos y el mundo geek en la cuarta temporada de Free to Play A las 20 horas llega toda la acción del ciclismo en Yowamuchi Pedal A las 21 horas siguen las mejores historias románticas en el bloque de doramas con dos nuevas producciones La Voz de tu Amor y Mirada de Ángel Para cerrar regresa a la casa dos grandes animes, Slam Tank, Caballeros del Zodíaco y la jornada termina a la medianoche con Death Note en la noche ñoña Ya lo sabes, de lunes a viernes la mejor entretención la encuentras en ETC ¿Quieres ser parte de Free to Play? Es muy fácil, envíanos tu video al WhatsApp oficial del programa Más 569-4437-9336 Súmate y únete a la gran comunidad de Free to Play Estás viendo New Doctor Slam por ETC Uno de los eventos de eSports más importantes del mundo llega a las pantallas de ETC En vivo y en directo desde el sureste asiático El Mid Season Invitacional Los mejores equipos del mundo de League of Legends se dan cita en el primer gran evento del año Ya lo sabes, a partir del primero de mayo vive la emoción de League of Legends solo por ETC Una lucha en donde los equipos no se dan tregua Acompaña a Onoda y su equipo en la recta final para hacerse del codiciado oro Yowamuchi Pedal Run The Roll De lunes a viernes Solo por ETC Monster Jam y Shopkins Cutie Girls llegaron a la cajita feliz de McDonald's Hacer ejercicio es tan divertido como saludable ¿Quieres ser parte de Free to Play? Es muy fácil, solo debes mandarnos un video al Whatsapp oficial del programa Más 569 4437 9336 Súmate y únete a la comunidad de Free to Play Llegaron a París los nuevos My Pets Colecciónalos todos Oferta exclusiva pagando con tu tarjeta Sencosud de Scotiabank Encuéntralos en París y París.cl Él tiene una capacidad sobrenatural Yo puedo leer tu mente Y una promesa que jamás olvidó Tranquila Yo te cuidaré La voz de tu amor Solo por ETC Ingresa ahora a ETC.cl Acá encontrarás toda la actualidad en anime, videojuegos y tecnología Lo mejor de Free to Play Galería de fotos de tus series favoritas y mucho más Ya lo sabes, todo lo que te interesa encuéntralo en ETC.cl Hola a todos Este es el desglose del formato del Mid-Season Invitational 2019 Trece equipos de todo el mundo competirán en hasta tres fases del torneo Las fases de Play-In La de grupos Y la eliminatoria La fase de Play-In se realizará en la ciudad de Ho Chi Minh Del 1 al 7 de mayo Ocho de los trece equipos Elegidos según su desempeño anterior y habilidad competitiva Se sortearán en dos grupos a partir de dos conjuntos Veamos estos conjuntos En el conjunto 1 estarán los campeones del torneo de apertura O del torneo 1 de la TCL de Turquía La BCS de Vietnam La LST del sureste de Asia Y la LCL de la Comunidad de Estados Independientes En el conjunto 2 irán los campeones del torneo de apertura o del torneo 1 de la LJL de Japón La LLA de Latinoamérica El CBLOL de Brasil Y la OPL de Oceanía Estos equipos competirán en un eliminatorio estilo Double Round Robin Y los ganadores de cada grupo se enfrentarán a los representantes de la LCS de Norteamérica O de la LMS Los ganadores de estas series avanzarán a la fase de grupos Mientras que los perdedores jugarán una ronda eliminatoria para disputar el puesto final La fase de grupos comenzará el 10 de mayo en Hanoi Donde a estos tres equipos se les unirán los representantes del LSE de Europa De la LCK de Corea Y de la LPL Los mejores cuatro equipos de la fase de grupos pasarán a la fase eliminatoria Del 17 al 19 de mayo en Taipei Donde coronaremos al campeón del Mid-Season Invitational 2019 ¿Qué región saldrá victoriosa? Descúbrelo cuando la fase de play-in comience el 1 de mayo Nos vemos en Vietnam ¿Quieres ser parte de Free2Play? Es muy fácil Envíanos tu video al WhatsApp oficial del programa Más 569-443-79336 Súmate y únete a la gran comunidad de Free2Play Estás viendo ETC Están arrestados Alguien empieza a suspirar ¡Deja ya!